¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? Yo creo que principalmente destacar el hecho de que una manera de enfrentar el futuro es teniendo claridad de cuál es tu historia. La Universidad de Madrid es una institución con mucha historia y que también tiene sus especificidades. Y eso es una riqueza que nos permite enfrentar todo tipo de escenarios. Lo importante es que las generaciones son todas necesarias, son todas indispensables y puedan conversar entre ellas. Este es un fenómeno que sea en todas las universidades. No olvides que la universidad es una organización que tiene 169 años. Tenemos pocas empresas en la región que tengan esa edad. Por lo tanto, hoy día el desafío es que los más jóvenes aprendan de los más viejos, por así decirlo, en cómo resolvemos los problemas, en cómo enfrentamos los conflictos. Así que ese es el principal señal que se quiere dar. Oye, me siento súper contenta porque es una etapa importante de mi vida que se está cumpliendo, porque mirando hacia atrás estoy contenta de haber estado en la Universidad del Bio Bio. Me llena desde el punto de vista, desde todos los puntos de vista. Como profesional me permitió desarrollarme y como persona trabajar en un equipo humano muy agradable en la biblioteca. Además, con las personas de la universidad también es muy agradable trabajar acá, porque acá hay como relaciones muy horizontales. O por lo menos a mí, yo he practicado mucho aquello y eso me gusta. No pensé, pasan rápido los años, llegué al año 2000 acá a construcción, entré a trabajar al tiro acá en la universidad, al conservatorio de música que está en el centro. Y acá en el departamento de madera el año 2010. Se siente bien, del hecho compartir con gente que uno lo aprecia, valora su trabajo, enriquecen el alma de cierta forma. Primero que nada, hago las cosas porque me gustan. Segundo, la universidad me trata bien, en compensación yo me esfuerzo al máximo. O sea, no solamente hago lo que tengo que hacer, sino que trato de hacer las cosas lo mejor posible y de dignificar cada vez más a la universidad, porque al final es algo de todo. Y la universidad la hacemos todos también. Entonces, yo sé que mientras más nosotros dignificamos a la universidad, todos es mejor para nosotros, al final somos los únicos beneficianos. Bueno, la familia UVB, somos todos y cada día estamos creciendo más. De hecho, el tener actividades extra programáticas dentro de los funcionarios también nos permite compartir y hacer vida de familia. Y en este momento, cuando uno lo reconoce en todo esto, uno se siente como más impregnado y como que dices, churra, qué bueno que estoy acá. Y que estamos haciendo universidad junto a la familia de los alumnos, sus tutores, sus profesores y toda la academia completa. Bueno, en estos 69 años he cumplido 30 años de actividad académica y en realidad, en estos 30 años, la universidad me ha dado un espacio para poder hacer todo aquello que a mí siempre me motivó, que es hacer ciencia. Y eso la universidad me dio la oportunidad, no solamente de trabajar en lo que es mi actividad académica propiamente tal, sino que a través de desarrollarme. Me pude posgraduar hasta alcanzar el grado de doctor y cultivar lo que a mí más me gusta, que es hacer química. Ha sido un espacio muy agradable y también me ha permitido contribuir al desarrollo de la institución participando de proyectos de creaciones de carrera, participando de distintas instancias que a lo largo de estos 69 años a uno lo hace mirar hacia atrás, en que realmente los 30 años no han pasado en manos, sino que han sido una etapa de crecimiento y de compromiso institucional con un proyecto de universidad que para nosotros es muy importante, desde que somos la universidad estatal y pública. Yo he entrado a la universidad cuando estaba formando la Universidad del Bío Bío. Entonces han sido muchos años de mucha experiencia, he visto pasar muchos alumnos, también con mis colegas, cómo se van yendo y que luego también me va a tocar a mí. Pero ha sido bonito porque yo he visto crecer la universidad desde su nacimiento. La verdad las cosas que no se me han hecho largos, sino que de repente se van a 30 años, 30 años más, como dice la canción, pero bien, bien, gracias a Dios. Bien, nuevamente me siento muy orgullosa de la universidad, de ser un funcionario más de la universidad del Bío Bío y quiero prestar servicio hasta cuando más pueda. En realidad yo me siento una persona absolutamente privilegiada de haber llegado a una temprana edad a esta institución, una institución en la que he forjado toda mi profesión, he entregado todo lo mejor de mí en lo que dice relación a la parte personal y profesional. Me ha dado la oportunidad de desarrollarme plenamente. Y fundamentalmente siempre digo, tengo dos pilares, mi familia y mi trabajo. Y este segundo pilar es el que me ha permitido poder llegar donde estoy, desarrollarme, realizarme. Estoy muy agradecida de la institución y la valoro cada día más en su justa dimensión, puesto que yo llegué hace muchos años cuando estábamos empezando a caminar, pero ahora ya sí tenemos un paso firme.